Muchas gracias y comenzamos a transitar con la información deportiva. En primer lugar para referirnos a la jornada de handball que hubo anoche en el gimnasio mayor de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Por la fecha número 12, Universidad recibió al equipo B del Club Atlético Belgrano y lo venció por 26 a 19 en lo que es esta jornada número 12. Un partido pendiente que quedaba de esta fecha por el torneo clausura de la primera B de la Federación Cordobesa. Por esta misma competencia, Universidad volverá a ver acción el día lunes aprovechando la jornada del feriado. Será desde las 19 horas y nuevamente en condición de local aquí en el gimnasio mayor cuando enfrente al equipo de Arroyito. Pasando a otra disciplina y también aprovechando este fin de semana a largo y el feriado del lunes, el fútbol masculino en la primera B de la Liga Regional también tendrá doble jornada. En primer lugar, Universidad defenderá la punta ante Deportivo Río Cuarto desde las 14 de este sábado, de mañana sábado, aquí en el campus universitario, mientras que el lunes se desarrollará la fecha 15 para el equipo académico y en condición de visitante se enfrentará a Juventud Unida de Coronel Baygorria desde las 21 horas. También, quedándonos en el fútbol, pero pasando a la rama femenina, hay que dar cuenta del inicio de las semifinales de este torneo oficial, también organizado por la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. En esta fase eliminatoria se cruzan los dos elencos académicos, tanto el verde como el blanco y verán acción en el partido de ida en el campus universitario desde las 11 de este domingo, el partido de ida de las semifinales del torneo de fútbol femenino. Y algo que habíamos anticipado esta semana es la Copa Río Cuarto de softball que se desarrollará desde mañana y hasta el lunes en las dos canchas, en los dos campos que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto de esta disciplina. La actividad iniciará a las 9 y el fixture contempla que se dividen en dos zonas los equipos. Por la zona A, el local, Universidad, compartirá espacio con CAATSA de Paraná, estudiantes también de la misma ciudad y Banco de Mendoza, mientras que en la zona B estarán Fénix de Buenos Aires, Nacional de Bahía Blanca, ATSA de Paraná y también Capital Softball de Mendoza. Universidad recibirá desde mañana a las 9 de la mañana al equipo de Banco con lo que se inaugurará este torneo en el marco en el cual se está desarrollando en esta jornada de viernes el primer congreso de arbitraje de softball de esta disciplina en las instalaciones de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y con estos adelantos nos despedimos por esta jornada. Universidad Nacional de Río Cuarto.